¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Estoy muy agradecida de estar el día de hoy. Y el tema que vengo a platicarles el día de hoy es sobre los datos biométricos que actualmente ya está la ley en vigencia. A partir del 16 de abril se publicó esta reforma a través de la cual el gobierno federal obliga a todas estas empresas encargadas de difundir o de dar el servicio de telefonía celular a capturar nuestros datos biométricos. A muchos ciudadanos les preocupa esta situación porque se está obligando a estas empresas de telefonía a capturar nuestros datos biométricos. La ley no es específica en indicar qué tipo de datos biométricos. Aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, especificó que solamente era necesario tal vez con la huella digital y conservar una copia de nuestra identificación oficial como electores. Sin embargo, la ley no es clara y se expresa al indicar que tendrán que capturarse todos los datos biométricos. Entendemos como datos biométricos tanto las huellas digitales como una fotografía del iris y también fotografías completas de la persona en sí y capturar, por supuesto, también los datos de la credencial de lector. Entonces, esto nos preocupa bastante porque sabemos que las empresas privadas pues a veces venden este tipo de información. Entonces, no está latente ni, aunque sí está regulado que estén protegidos nuestros datos, sin embargo, no hay una certeza toda plenamente garantizada al día de hoy de que esto se proteja. ¿Qué podemos hacer? Lamentablemente, al día de hoy ya no es posible solicitar un amparo. Teníamos hasta el 31 de mayo para promover el amparo. Sin embargo, no está todo perdido, ya que hay varias instituciones que promovieron amparos o medios de inconstitucionalidad contra esta disposición y vamos a estar a la espera de lo que resuelvan los juzgados de distrito y en su momento los tribunales colegiados sobre este tema para determinar si efectivamente el Poder Judicial de la Federación da un fallo que se oponga a la disposición expresa de ley, lo que podría promover otra reforma en donde ya se especifique de manera más clara cuáles son los datos biométricos que únicamente tendrá que capturar la empresa o definitivamente eliminar este registro, sobre todo porque está latente la intención de considerar delincuentes a cualquier persona que pudiera ser usuario de su teléfono celular. Ese es el principio esencial por el cual nos preocupa esta disposición, porque está determinando de manera presuntiva en un inicio que los delincuentes pueden ser cualquier usuario de telefonía celular, cuando realmente lo único que tenemos que identificar es aquellos que realmente ya están haciendo mal uso del teléfono para poder establecer y determinar que entonces a ellos sí sea motivo de controlar y de verificar su personalidad. Sin embargo, bueno, pues ahorita ya está vigente, incluso si ustedes en un momento dado quieren dar de alta una nueva línea de telefonía celular y asisten a estas empresas a solicitarlo, ya les van a empezar a requerir sus huellas digitales. Quienes ya tienen contratado el servicio y no necesitan modificar ni ir por una nueva línea telefónica, no tienen ningún problema, ahorita no se les está obligando, la ley les da dos años a las empresas para empezar a implementar esto de manera obligatoria para todos los usuarios y por lo mismo en este momento no se está llamando a todos los usuarios, además de que están pendientes precisamente de conocer y resolver sobre todos los amparos que se promovieron, el último día, el 31 de mayo, los juzgados de distrito estaban un poquito saturados porque sí había muchísimas personas interesadas en promover este amparo y pues definitivamente una vez que el Poder Judicial resuelva la determinación que ellos emitan, que se convertirá en su momento en jurisprudencia, podrá ser obligatoria para todas las dependencias y como les comentaba, eso podría dar marcha atrás a la disposición legal y promover incluso una reforma.